El municipio de Izúcar de Matamoros ya se prepara para el primer simulacro nacional 2023 con el propósito de fomentar la cultura de protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre. Juan Miguel Campos Espino Barros, director de protección civil en Izúcar de Matamoros, comentó que el primer simulacro nacional 2023 se realizará el próximo 19 de abril a las 11 de la mañana, el cual busca informar a la ciudadanía y diseñar las acciones a seguir ante una emergencia y la elaboración de los planes familiares de autoprotección. Invito a la población en general a participar en este simulacro, a registrarse en la plataforma digital del gobierno federal a más tardar el 18 de abril. Dijo que los puntos importantes en este simulacro son identificar los riesgos del inmueble, realizar un plan para saber qué hacer, simular situaciones de emergencia, asignar responsabilidades, identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión. Finalmente agregó que en casa se elabore el plan familiar donde se detecten riesgos y zonas de seguridad, tanto fuera como dentro de la casa y realizar un croquis con las posibles rutas de evacuación. Izúcar de Matamoros va a participar en el macro simulacro este 19 de abril en punto de las 11 de la mañana. Hemos estado haciendo las pláticas con diferentes áreas, tanto como de Casa Colorada, el palacio, el palacio de Relaciones Exteriores, DIF Municipal y algunas otras áreas, donde ya conformamos las brigadas, ya tenemos los brigadistas, ya saben cómo actuar en el antes, durante y después. Antes, donde bueno, estamos haciendo la materia de la prevención, donde estamos haciendo las pláticas, los cursos, para que la gente esté capacitada durante, en el evento, qué es lo que se está haciendo, se tiene que hacer la evacuación inmediata o en este caso una evacuación de repliegue, hay que decir que me quedo en el lugar hasta que paso el evento. Y al final se hace el recorrido por el inmueble para ver si hay alguna afectación. Van a activar los protocolos, ya que tenemos en Casa Colorada un sistema de arte temprano, donde bueno, también participará La Galarza, participará San Nicolás, Mazzaco, Ayuta y por supuesto el centro de Aizucar de Matamoros. Con información de Lit Chicano, para STV Atlixco, Luis Castillo.